Ay Dios mío dime por qué, yo no me puedo enamorar Y si cuando me enamoro, a mí me trata muy mal Ay Dios mío dime por qué, yo no me puedo enamorar Y si cuando me enamoro, a mí me trata muy mal Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás sin mí Yo pa' la línea me voy, me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, yo pa' la línea me voy Yo pa' la línea me voy, me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, yo pa' la línea me voy ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde entrarás? ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y me olvido a más ¿Por qué, por qué me haces esto mujer?